Movimiento, movimiento, un coche se aparcó, de lujo, todo el mundo se mueve aquí, así que ahora va a estar el momento de gritar, ver quién es. Análisis de la Cecilia, Cecilia con su hijo, vestido transparente de casa, brillo de lentejuela. Cecilia, un saludo para la mujer primero. ¿Cómo estás, mi amor? Bien, gracias. Hoy es tu casa de atrás, de estilo mega transparente. No hemos hablado con nadie, solamente... Así que creo que me porté bien, igualmente la critico, pero hoy nada que decir, y como me saludó, me... Explícame un poco lo que tú tienes con short, muy lindo. Sí, con short negro, simple, con brillitos. ¿Puedo tocar el material? Sí, por favor. Es como de neopreno y como algo más conceptual, que me gusta mucho porque se ve muy bien y tiene una estructura muy hermosa. Yo creo que es bueno mostrar que se pueden llevar cosas y materiales que no tienen que ser porque es súper fino y caro y que se pueden ver bien también. Ok, muchas gracias. Ya, dale, dale, fíjate. Ya, dale, fíjate. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. A ver, el look en verde. Tiene una cabeza un poco retro también este vestido. Sí, es una gasa, un vestido muy fresco para el verano, un color muy fuerte, muy sentador también. Mira, tenemos esta pequeña alfombra, se explica de quién es y todo. Todas las joyas son también de Carolina Herrera, unos aros, también unos marillos, la cosera. Un vestido súper diferente, atrevido. ¿De quién es este vestido? Si ya estamos en íconos de moda, tiene que ser algo diferente. ¿De quién es el vestido? Vestidos galas se llama, es una tienda que hay que quedar en las tranqueras. Bueno, me encanta el pajarito, el flor, el corte. Se más rugoso así un poco en el auto. Sí, pero me pasa lo mismo con la camisa, además con el calor que hace, horrible. No, y es verdad que es como, no es un vestido fantástico, 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 pero... La gala, sí. Es eso, pero lo que me gusta es que sale de lo que vemos normalmente, el trabajo detrás mucho. A ver, ¿cómo hiciste con el sujetador, con la espalda ahí? Ah, vale, no hay. Vale. ¿Los zapatos? No, los zapatos. Sencillo, un poco lo color del vestido, ni se ve. Joya, te ha puesto casi nada hoy. No, mamá. Ha salido como... No. ¿Pero por qué te sentiste hoy como así, como súper sencilla? Soy sencilla, yo. Sí. No es verdad que tiene lo peinado. Sí, como un panda como... Buah, el aro, de oro, plata, ¿no? Es sencilla. Lo más chic de la noche, el perito, se lo dijo a Josefina que es tan sencilla, se llevó el perro, puede ser. Creo que ella no supo lo que ponerse hoy, así que Josefina puso todo, la panty, la bajada, la falda con raya, la jaqueta, todo, 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 horrible. Nada, 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 más poco femenino que teraplein con tacha, simplemente, para mí, horrible, horrible, horrible. ¿Esto qué es? Un jeans, un leggings, ay no, un jeans puesto apretado como un leggings, horrible. Hola, Jerica, ¿cómo estás? Un año que te veo. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. Vengo a analizar el look, pero tengo una pequeña variante este año, una sorpresa. ¿Cuál, cuál, cuál? A ver, mira, tenemos una pequeña alfombra roja para las manos. Ah, me encanta. Voy caminando. Sí. Bueno, acá estamos con el anillo de mi madre, que me regaló mi anillo de matrimonio, mis uñitas rojas, que me encantan para el verano, y mi reloj regalón. ¿Y de la otra mano? Y mi otra mano, una pulserita muy pequeña que me la regaló mi esposo cuando nació mi hija y no me la ha sacado nunca más. Pequeño, pequeño. Unos aritos, no tengo nada acá, pero acá aritos de Oliver Weber, que me encanta. ¿Después el vestido es de tu tienda o no? Este vestido es de Los Ángeles, de un diseñador jovencísimo allá que hace distintos vestuarios. Y este me gusta mucho porque la mayoría de los vestidos que yo tengo son más de alfombra roja, entonces tienen cola. Y cuando están animando son un poquito incómodos los vestidos con cola, sobre todo que uno está con animadores y siempre te están pisando ahí la cola, entonces es muy incómodo. Vamos. Queraltú acostumbrado a la sección, ¿no? Pero esta vez reporteando. A ver, ¿cómo se viste un Queraltú trabajando? Hola, ¿cómo estás? No vino Juan Pablo Queraltú hoy día. Sí, sí, tiene que hablar. A ver, sacrificate. Queraltú, ¿no vino hoy día? Sí. A ver. Hola Fred, ¿cómo estás? Sí, sí. No, me criticás ya antes. Estás muy bien Fred, tu corbata un poco corta, me tiene preocupado eso. Oh no, yo vine para trabajar, trabajar, pero sí me puse una chaqueta, pero la chaqueta siempre te viste, como que te ve un poquito más formal. Claro que ahora ando con jeans, ando así con mis zapatillas, de Patricio Arevalo, que me las hace especialmente. También, bueno, cinturón normal y una camisa roja, chaqueta, claro, chaqueta también color rojo, un poquito tornozalado. Y lo que sí le quise poner el pañuelo, porque dice que el pañuelo como que le da el toque. El reloj rojo. Ah, pero no es el reloj del otro día. No, pues este otro reloj, este otro reloj. Lo cambié porque tú me dijiste que ese reloj era muy malo, muy ordinario. Lo cambié. Sí, lo he dicho. Pero bueno, esto me gusta. Muy bien Fred, eres el mejor, el número uno. Fred, mujeres primero. El evento de esta noche tenía mucho, mucho glamour. Además, Cecilia Volokó estaba excepcional esta noche. Además de todo, me saludo personalmente, así que estoy feliz y me voy a dormir. Nos vemos la semana próxima.